Cojo la olla más grande y la lleno hasta el borde de agua de mar. Pongo el fuego al máximo hasta que rompa a hervir. Una vez roto a hervir pongo el fuego al mínimo. Y ya me olvido durante 7 horas. Cuando regreso muevo con cuchara de palo y veo que se ha evaporado la mayoría del agua. Y veo ya las sales gelatinosas. Procedo a mover y remover, que no se pegue en el fondo. Con la cuchara de palo voy despegando las paredes. Y este es el momento que lo paso a un fuego más pequeño para controlar mejor la evaporación. Ahora ya es una masa casi más sólida que líquida. Entonces inclino la olla para ayudar y facilitar que el agua se desprenda y su evaporación sea más fácil. Estos momentos es cuando necesita más atención para que no se nos pegue y se queme. Ahora ya no suelta agua. Pero esperamos que se vaya secando la que queda y la humedad. Vamos exprimiendo las sales. Entonces ya la extendemos en el fondo del todo para acabar el total secado y apago. Recojo por fin el fruto marino, la flor de las sales, los sólidos marinos. Puede ser que se pierda algo de los elementos, pero lo que queda ya es mucho. Cronómetro en total 8 horas, pero solo requiere atención los primeros 15 minutos y los últimos 30 minutos. El gasto de gas es mínimo, no pasa de 50 céntimos de euro a un tarro hermético y a disfrutar. El gasto de gas es mínimo, no pasa de 50 céntimos de euro a un tarro hermético. ¡Gracias!